Un proyecto importante se construye en el Imbuel Clavel, en el distrito de Daniel Flores, en Pérez Celedón. Se trata del Centro de Interrelaciones y Capacitaciones, una estructura que costará 120 millones de colones, recursos que fueron aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Un proyecto que se logró por medio de Limas, tenemos ocho años de estar trabajando, se ha venido logrando a través de Limas, la Asociación de Desarrollo, la Municipalidad y el Comité de Desarrollo, que ha trabajado con muchas ganas. El proyecto se llama Centro de Interrelaciones y Capacitaciones. Es un proyecto bastante ambicioso, que es para toda la comunidad y las comunidades vecinas, no solamente es del Clavel, sino que es para todas las comunidades vecinas. Fue gestionado por el Comité de Desarrollo y cuenta con el apoyo de la Asociación de Desarrollo de Villaligia. Y de ahí sí, esperemos que sea un proyecto de que nos va a dejar muchas cosas buenas aquí en la comunidad, aprender mucho y capacitar gente que tal vez no tiene los recursos para ir a hacer un curso, o digamos salir adelante en muchas cosas que es muy bueno para todos. La obra arrancó esta semana y se espera que esté lista en tres meses. La estructura va a ser en Zócalo, en una parte de ahí para arriba va a ser con malla y abierto a la parte de arriba para que... no es de una planta, sí es de una planta. Va a tener, digamos, aulas para capacitaciones, va a tener una cocina, los baños, servicios sanitarios. ¿Tendrá una planta? Para nosotros significa algo muy grande en la comunidad porque ha sido un barrio donde no ha tenido ni siquiera un localito para una reunión del comité, que siempre nos hemos reunido en las casas de los vecinos o de los compañeros o compañeras. Significa algo muy grande, la verdad, que va a ser como de impacto para la comunidad. Sí, es un proyecto bastante bueno. ¿Van a poder coordinar con el INAH, hasta con el mismo IMAH para diferentes proyectos de formación? Sí, hay varias compañías o instituciones las que tienen compromiso con la comunidad. Entre ellas está, digamos, el Ministerio de Salud con lo que es la parte de salud y la parte alimenticia. Está IAFA, está el INAH, la municipalidad con los proyectos que tiene para las mujeres, el medio ambiente. Con este edificio esperan que muchas personas puedan salir adelante, pues la intención es que aquí se brinden una serie de capacitaciones. En el INVU, el Clavel están muy entusiasmados con este proyecto.